Vos sabés cómo es Rosario. Esta ciudad no quiere que la traten mal, ni que le griten ni que le ofendan. Quiere firmeza, pero también quiere honestidad y al respeto de sus gobernantes. Esta ciudad quiere seguir creciendo, quiere sentirse orgullosa, quiere proyectos que le sirvan a todos y que se concreten. Yo conozco esta ciudad y vamos bien. Sigamos juntos. Mónica Fé, sigamos juntos.